Cumpliendo instrucciones del general de brigada Hernán José Marrufo Vargas, comandante de la 92 Brigada de Caribe, Teniente Coronel Marcelo Gómez, ordenó al Teniente Coronel, Medio Enrique Esmielski Dávila, comandante del 922 Batallón Blindado Vencedor de Araure, efectuar cursos de formación de manejo y mantenimiento de tanque Scorpio C90, al personal de valientes soldados de esa unidad táctica blindada, venceremos Caribe por Venezuela.